Bueno Salomé, felicidades por la victoria, es el tercer lugar después de un muy buen campeonato realizado por Curriabat. Sí, muchas gracias, la verdad nos costó bastante, fue un campeonato que en el transcurso de los partidos llegábamos con pocas jugadoras y el día de hoy logramos con 7 jugadoras ganar y era el objetivo, muy contentos, es un logro de un tercer lugar bastante costoso pero por fin lo pudimos lograr.